Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar viendo la tercera parte de Un Leasing Daniel's Mystery, la lección 3, Defying the Dead Decree. Vamos a continuar entonces. Acá tengo el folleto completamente en inglés en mis manos, para que ustedes vean que los tengo acá, que se me ha llegado de manera milagrosa. Entonces vamos a continuar con el tema de ver qué va a pasar con la siguiente historia. Vamos a ver qué pasa con el profeta Daniel a continuación. Vamos a eliminar ahí y vamos a continuar por acá. Entonces recordemos, aquí está la página original con los 12 folletos y a continuación vamos con la lección 3. Vamos a pedirle a YouTube que los traduzca. Desafiar el decreto de muerte. Vamos a ver. Por cada verdad bíblica hay una falsificación. El diablo está decidido a engañar al pueblo de Dios. Desde el principio su trabajo ha sido de engaño. Él es el padre de la mentira. Juan 8, 44. Mintió cuando engañó a Eva en el jardín de Edén. Ya ha estado mintiendo desde entonces. En contraste, Jesús es el camino. La verdad y la vida. Su verdad expone las mentiras de Satanás. Vale la pena vivir en la verdad. Y vale la pena morir por ella. Nuestra fidelidad a Cristo y su verdad finalmente desminará nuestro destino eterno. La lección de hoy revela el costo de que 3 jóvenes hebreos estaban dispuestos a pagar por la verdad. En lugar de aceptar una falsificación, desobedecer a Dios y creer en las mentiras de Satanás. Arriesgaron sus vidas. Su fe los condujo a las llamas y los condujo triunfalmente a través de las llamas. En la lección de hoy descubriremos cómo nosotros mismos podemos tener fe que desafía la muerte en las últimas horas de la Tierra. Y ya. Esto es lo que explica en el libro Rael, la religión bíblica extraterrestre. Que aquí lo hacen cuando he enviado a las llamas. Ellos explican que en verdad ocupan una especie de rayo láser. Esto es una explicación tecnológica. Ocupan un rayo láser para, entre comillas, enfriar el fuego para que el fuego no queme. Pero vamos a ver con la historia bíblica. Desafiando al Dios verdadero. ¿Qué construyó Nabucodonosor en la llanura de Dura en la antigua Dabilonia? Una imagen de oro puro. Esa es la respuesta. Como recordará Daniel 2. Dios le dijo a Nabucodonosor, rey de Dabilonia, un sueño del futuro. En el capítulo 3, el rey construye su propia imagen falsa. En oposición a la visión de Dios del futuro. Nabucodonosor desea tomar el futuro en sus pegas manos. Dios reveló que el futuro estaba dominado por los imperios sucesivos representados por una imagen dicha de oro, plata, bronce y hierro. Como decimos anteriormente. Pero la imagen que hizo Nabucodonosor fue toda de oro, lo que indica su deseo de que Dabilonia dure para siempre. ¿Qué orden dio el rey a los representantes de todo su reino? Le ordenó a todos que adoraran su imagen de oro. Nabucodonosor convocó a los representantes de todo su reino. El decreto fue universal. El tema central de este creciente conflicto se centra en la adoración. Los falsos y los genuinos chocan. En un conmovedor drama, en las llanuras de Dura, la lealtad al rey se encuentra de frente a la lealtad a Dios. ¿Qué castigo amenazó el rey con imponer a quien no obedecía sus órdenes urgentes? Serían arrojados a un horno de fuego. Tengan en cuenta este hecho claramente. Un poderoso líder mundial aprueba un decreto de muerto universal. El tema central gira en torno al culto. La pena por desobedecer al mandato de este poderoso líder mundial, sea unido, iglesia y Estado, es la muerte. ¿Qué mandamiento específico violarían los jóvenes hebreos si se postraran ante la imagen? El mandato de no inclinarse ante ninguna imagen o ídolo. El libro Apocalipsis describe un decreto que se aprobará el fin de los tiempos, similar al decreto de Daniel 3. Por favor, lea Apocalipsis 13, de 15 al 17 y observe la similitud entre los dos adictos. ¿Qué instrucciones específicas nos da el apóstol Pedro en Hechos 5, 29? Que deberíamos obedecer a Dios antes que al hombre. Según Romanos 13, 1. Los cristianos tienen la responsabilidad de obedecer a las autoridades civiles. Debemos obedecer las leyes del país. Sin embargo, ningún poder terrenal tiene la autoridad para intervenir entre la conciencia individual y Dios. Los mandamientos de Dios reemplazan las leyes humanas del Estado. Y si algún Estado aprueba leyes que exigen a sus ciudadanos violar la ley de Dios, el pueblo de Dios siempre está sujeto a la ley superior de Dios. Los tres jóvenes hebreos se colocaron en una posición difícil. Conservar su lealtad a Dios significaba ser desleal a Nabucodonosor. ¿Qué lecciones hicieron estos jóvenes hebreos? No adorarían la imagen de oro. La respuesta de Sadrach, Mesach y Abdenego fue inmediata. La versión King James dice No tenemos cuidado de responderte en este asunto, oh rey. La antigua palabra inglesa, cuidadoso, significa vacilante. Estaba sentados. La dilación, la vacilación o la demora, los habrá hecho vulnerables a las tentaciones de Satanás. El único camino seguro cuando se enfrenta a las tentaciones de adoptar una posición decidida por lo correcto. ¿Cuál fue el resultado de su decisión? Fueron arrojados al horno de fuego. Atados, aparentemente solos, se enfrentaron a la muerte. Mientras Nabucodonosor miraba hacia las llamas esperando ver los hebreos consumidos de inmediato. ¿Qué pregunta sorprendente hizo Daniel 3.24? ¿No arrojamos a tres hombres al fuego? ¿Qué vio el rey? Vio a cuatro hombres caminando en medio del fuego. Nabucodonosor vio a cuatro hombres sueltos, no a tres atados. Jesucristo, el Hijo de Dios, saltó a las llamas y libró milagrosamente a los hebreos. Lo único que se consumió fueron los lazos que los unían. En las pruebas de la vida, Jesús también está ahí. En la angustia de la vida, el que está ahí. Cuando atravesamos las llamas, Él está allí y aquí en algunas maravillosas promesas de aliento para nuestros tiempos difíciles. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, si te ayudaré, y con la diestra de mi justicia te sustentaré. Poniendo todo tu cuidado sobre Él porque Él cuida sobre ti. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. 10. ¿Qué promesa hizo, le dio Dios a David, el salmista? El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen y los libra. ¿Y qué título se le dio a Jesús en Daniel? El Hijo de Dios. Es uno de los nombres más poderosos de Jesús. Denota su capacidad para librarnos en la prueba. Cuando pasamos por nuestros tiempos más oscuros, Él siempre está ahí. Es el Hijo de Dios, sin embargo, se convirtió en un ser humano y habitó en carne humana para que comprendan nuestras angustias y anhelos. ¿Y qué defecto tuvo la lealtad de los tres hebreos sobre Nabucodonosor? Bendijo al Dios del cielo. Cuando tomamos las decisiones por hacer lo correcto. Cuando somos fieles a la palabra de Dios. Cuando obedecemos los dictados de una conciencia inspirada por el Espíritu. Cuando seguimos a Dios totalmente, nuestra vida tendrá una poderosa influencia en los demás. Nosotros también lo influenciamos por derecho. Interesante el día de hoy.